El PSOE de Málaga exige al ayuntamiento un plan de movilidad en la zona de Guadalmar, en el distrito de Churriana. Y es que, ante el crecimiento del centro comercial Plaza Mayor en los últimos años, el tráfico en los accesos ha aumentado considerablemente. Los concejales socialistas Jorge Quero, Salvador Trujillo y Mariano Ruiz se han reunido con vecinos de Arraijanal, Guadalmar y La Loma de San Julián para abordar este problema. Los ediles lamentan la falta de previsión del equipo de gobierno ante los atascos que se producen frecuentemente y, sobre todo, en fechas concretas como Navidad o en rebajas los fines de semana. Exigen la creación de nuevos viales que den fluidez al tráfico y descongestionen estos barrios de la capital malagueña.